Estamos próximos a comenzar. ¿Cómo están? Bien, bien. Desde Temuco, acá. Cerrillo, Santiago. Cerrillo, bien. Santiago también. ¿Todo bien con sus conexiones? ¿Estamos preparados? Pero ahora sí. Sí, la mía ahora está estable, está estable. No, nunca sabe. Quedan un par de minutitos para dar ya el puntapié inicial. Vamos a esperar a las seis en punto para comenzar nuestra... Nada, darle la bienvenida por mientras. Veamos una película. Eso. Eso, ya. ¿Qué compartiste ahí? Cartagena, estamos viendo Cartagena en 29. ¿Y eso qué formato es? 16. Y este es un telecine de estos de proyección nomás. O sea, es lo más rusticano de lo rusticano, pero dentro de todo sirve para compartirlo. Sí. Que al final es lo importante, ¿no? Que se pueda visualizar y que se pueda tener acceso a los contenidos. Igual me llama mucho la atención porque casi no hay ningún tipo de flicker, ¿no? Sí. Traté de igualarlo, luché harto con la cámara y el motor del proyector. Y después en postproducción también le metí algún filtro. Pero sí, tiene, tiene, pero no resulta catastrófico. A veces es súper incómodo, queda el pestañeo. Pero en este caso anda bien. Sí, se ve bastante bien. Sí, son bonitas estas imágenes. ¿Y este rollito dónde lo conseguiste, Diego? Mira, es bien raro porque venía, no sé bien en qué paquete venía, porque yo digitalicé todas las que me llegaron de 16 milímetros en un hallazgo y de repente encontré esta película huérfana, entre las huérfanas, y la digitalicé hace súper poco, como dos o tres semanas. Pero no sé de qué lote era. Y no sé por qué no la escaneé, o sea, por qué no la digitalicé cuando me llegó. Entonces, pero es súper bonita, a mí me gusta mucho. Es una película súper interesante de Cartagena. Para la gente de Cartagena debe ser también súper emotivo, ¿no? También ver las imágenes de la playa, los trajibanes. Bueno, además Cartagena, yo conozco poco Cartagena, pero está esta iglesia que le llaman la Iglesia de Amaldita, que es una iglesia que está a un costado de la playa. Bueno, ahí al fondo se ve, pero acá está la imagen invertida. Ah, claro. Eso está, va al otro lado, se supone. Bueno, esa iglesia se ha destruido muchas veces. Ahora queda solo la cáscara, queda un poco más que el adocimiento. Y se quemó, entiendo, los terremotos hicieron de la suya. Entonces, hay pocas imágenes de, bueno, hay hartas fotos, sí, pero imágenes en movimiento no hay tantas. Bueno, seguramente muchos rollos familiares hay, pero es muy protagónica acá, en ese segundo plano. ¿Y lograste estimar más o menos la fecha? Sí, o sea, necesariamente después del 28, porque fue por la marca que tiene al costado la impresión que deja, claro, es del, o sea, tiene un rombo que es propio de la cámara ACFA, que es la ACFA 12, que es la primera que fabricó ACFA para este formato, para 16. Ese es del 28, por lo tanto, es después del 28, pero yo creo que es 29, más o menos, por la marca de la, bueno, es ACFA en realidad, el ACFA no tenía fecha, nunca pusieron la fecha. Kodak, sí. Muy bellas imágenes. Bueno, ya cuando son las 18 horas, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro virtual. Saludamos a todas y a todos quienes nos acompañan en este segundo encuentro virtual, organizado por el Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca Nacional, al que hemos llamado Memorias en Movimiento, el Cine Casero, como documento y materia de estudio. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Pamela Fuentes Azócar, he estado por un buen tiempo a cargo de las colecciones sonoras del Archivo Fotográfico y Audiovisual, y desde hace muy poquito tiempo, y en forma temporal, digamos, estoy también a cargo de la colección de imágenes en movimiento. Y, nada, este segundo encuentro virtual, así como todos los que podamos organizar hacia adelante, tiene como principal objetivo que conversemos, que dialoguemos, que nos podamos reunir en este contexto de encierro, de pandemia, y también dar a conocer nuestras colecciones, las colecciones que resguardamos en el Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca, y, en este caso, la colección de películas familiares es lo que nos reúne. Documentos que, durante mucho tiempo, quizás no fueron tan valorados por las instituciones de resguardo de la memoria, pero que, como sabemos, desde hace ya algunos años, muchas instituciones y organizaciones han realizado, ya han comenzado a realizar instancias de puesta en valor, actividades de puesta en valor, de este tipo de documentos, y, por supuesto, la Biblioteca Nacional no se ha querido quedar atrás en esto, y, a través de su Archivo Fotográfico y Audiovisual, ha creado una importante colección de películas familiares, que hoy día está disponible, en parte, a través de las plataformas de acceso digital de la biblioteca, así que aprovecho también de agradecer al equipo de Memoria Chilena y Biblioteca Nacional Digital, quienes nos han apoyado también con el lanzamiento de un especial dedicado a las películas familiares, a nuestra colección, que más adelante vamos a mostrarles un poquito, a mostrarles cómo pueden acceder a ellas, donde podrán conocer mayor detalle de la colección y poder acceder también a una selección de imágenes, de artefactos y de insumos, y también, por supuesto, una selección de películas, que hemos puesto ahí para todos quienes quieran conocerla. Y también, bueno, agradecer al equipo de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, quienes también están retransmitiendo este encuentro a través de la página de Facebook de la Biblioteca Nacional, así que muchas gracias por el apoyo. Hoy día, bueno, nos hemos reunido aquí con algunos invitados de lujo, con quienes somos muy amigos, somos muy cómplices, nos conocemos ya hace un buen tiempo, y nos hemos reunido hoy, digamos, a pesar de que teníamos una fecha quizás original de reunión en octubre, por ser el mes del patrimonio audiovisual, hemos decidido hacerlo hoy día, también como cierre del mes de los archivos, ¿cierto? Puesto que este contexto dramático, trágico de la pandemia, también ha tenido por ahí sus pequeñas luces de cosas positivas, entre ellas el lanzamiento de algunos proyectos, la puesta en marcha con mayor profundidad de algunos proyectos que nos han reencontrado entre nosotros. Entonces esto nos empujó, ¿cierto?, a reunirnos hoy, y en esto de que somos amigos y que somos cómplices, que nos conocemos y hemos trabajado juntos, quisiéramos generar una conversación amena, no muy formal, ¿cierto?, esto no es una clase, sino que dialogar, tanto entre nosotros como quienes nos acompañen vía remota, ojalá que nos comenten también ahí en el chat del Facebook, tanto nuestro como de la biblioteca, quienes nos acompañan, si pertenecen a alguna organización, alguna institución, si nos están viendo desde Chile o desde el extranjero, para también tener una retroalimentación respecto a con quienes estamos aquí compartiendo. Nada, vamos a tener varias sorpresas, vamos a ver algunos fragmentos de películas, maquinitas, como ya ven por ahí, también tenemos un invitado, una invitada especial, con quienes les vamos a estar contando ahí algunas instancias de colaboración, y dejarlo ya con nuestros invitados, Janet y Diego, Janet, por supuesto, especialista en preservación de archivos audiovisuales, con una gran trayectoria en grandes proyectos, en distintas instituciones y organizaciones a lo largo de Chile, y Diego Olivares, cierto, un estudioso, un entusiasta, un apasionado de las películas familiares, director de Filmoteca.cl, a quien también conocimos a través de una instancia de colaboración, importante destacar eso, cierto, que todas las instancias colaborativas generan redes de apoyo, redes de trabajo, que van fortaleciendo también el trabajo con el patrimonio audiovisual, al que todos queremos, por supuesto, y él nos acompaña desde Temuco, y nada, los dejo a ustedes para que se presenten, nos cuenten un poco cómo llegaron a trabajar en esto, con este tipo de documentos, cómo nos conocimos, y también qué los ha motivado a reunirse hoy día virtualmente con nosotros. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, 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 Pame, gracias. ¿Quién parte? ¿Parto yo, Janet? Vale, vale. Ya, primero agradecer, por supuesto, la invitación de la Biblioteca Nacional del Archivo. Voy a contar súper rápidamente cómo me tropecé yo con los archivos caseros y también en qué minuto de este camino recorrido me tropecé con la gente de la Biblioteca Nacional, a quienes agradezco mucho, y me da mucho gusto volver a compartir con ellos en un espacio de conversación sobre este tipo de archivos. Yo, la verdad, partí con un proyector que me dejó un primo que se fue a estudiar afuera, que es este mismo proyector, un Belen Howell, esto creo que fue el 98, y a partir de este como dato, yo fui a buscar películas con los datos que este mismo primo me dejó. Fui al Persa, ahí compré mi primera bolsita, la típica bolsa que vendía un caballero que le llamaban el Mago Carmen, que tenía una tienda de artículos de cine, y entre medio de todas las cosas que él vendía, había bolsas con películas caseras, que era lo último, lo que tenía como descarte, vendía bolsas cerradas a 3.000 pesos. Y en esas bolsas, bueno, venían películas familiares, claro, venían películas para adultos, venían dibujos animados, típico, uno no tenía opción de elegir, solo compraba la bolsa cerrada. Y bueno, la maravilla para mí fue descubrir estas películas caseras, y luego después de algunas instancias de formación, pude descubrir lo que eran las películas de metraje encontrado, fan footage film, entonces a partir de eso entendí que aquí había un potencial narrativo también, aparte de lo maravilloso que eran. Y en algún minuto junté tantas películas que me asusté, porque entendí que eran archivos súper frágiles, no porque fuera a quemarse la casa ni nada, que también es un favor que alguna gente tiene con estos archivos, pero en este caso no, porque son películas no de nitrato, pero me asusté que le fuera a pasar algo, o sea, que se perdiera, que me pasara algo a mí, y las películas quedaran en la basura, entonces me contacté con varias instituciones, y la que respondió más fuerte fue en la Biblioteca Nacional. Y a partir de eso, de ese primer contacto, de entregar un lote de películas a la biblioteca, yo pedí a cambio, porque no era gratis, que me capacitaran medianamente para entender las cuestiones técnicas de estos formatos pequeños. Y ahí me senté al lado de la Janet, me permitieron entrar al archivo, y a partir de eso supe lo que era, entendí cómo se empalmaba, cómo se limpiaba una película, cómo distinguir los materiales, los soportes, etcétera. Así que, como siempre, agradezco mucho esa oportunidad que me dio el archivo, la Biblioteca Nacional, y después la cuestión creció. Sigo tratando de pesquisar películas porque están dando vueltas por todos lados y se están perdiendo muchas películas, y además trato de entender las aristas que tiene este tipo de materiales, las cosas que se pueden hacer con ellos, las cosas que no se pueden hacer con ellos, las puertas que abren, las puertas que cierran. Así que, bueno, y ahora estoy con el proyecto Filmoteca.cl, que es un proyecto de divulgación, básicamente la idea es que en algún minuto sea un punto de encuentro de distintos archivos de este tipo de cine, pero por lo pronto estoy tratando de, por ahí, mostrar las películas que tengo, porque también con esto de la pandemia hubo como un estallido, y yo no quería ser menos, en realidad lo que quería era motivar que pudiéramos conversar también de estos archivos privados, y me parece que una buena forma de motivar el revisar este tipo de archivos es justamente mostrar, mostrar, y hay películas desde, bueno, tenemos cerca de 1.500 rollos, que es bastante, y hay películas desde el año 20, desde la década del 20, no del 20 mismo, del 23, del 24, hasta los 80, bordeando los 90, así que creo que es interesante, los que quieran meterse desde ya, quedan invitados, estamos por ahora en Facebook y en Instagram, ya tendremos la página web. Genial. Muy bueno. Bueno, continúo yo, me presento, bueno, soy Janet Garcés, soy especialista en archivos audiovisuales, llevo 11 años trabajando en esta área, he pasado, como dice Pamela, he pasado por diversas instituciones, y bueno, y antes de comenzar a comentarles como lo que nos preguntaba Pamela, agradecer al Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca Nacional por esta instancia, por compartir este momento, ha sido mi casa el archivo durante los últimos cinco años, así que tengo un cariño bien especial, y bueno, y contarles que yo partí en esta área el año 2009, haciendo mi práctica en la Mediateca de la Universidad de Chile, donde tuve acceso a las colecciones sonoras, y ahí me enamoré de esta relación que había entre la tecnología, entre los registros, y sobre todo porque había aspectos que tenían que ver con investigación, era casi un desafío abordar todo tipo de soporte. Y bueno, ahí comencé a trabajar en diferentes proyectos, ya sea en el Museo de Bellas Artes, y ahí fui especializándome más que en el sonido mismo, en las imágenes en movimiento. A través de estos proyectos, comencé también a establecer relaciones con diferentes profesionales que me llevaron a instancias colaborativas que me permitieron ir, de cierta forma, perfeccionándome ante la falta de formación misma que existía, porque no hay una carrera, por ejemplo en Chile no hay ninguna carrera que uno pueda estudiar, no sé, restauración audiovisual, preservación audiovisual. Entonces, estos años ha sido una construcción a través de experiencias, de intercambios, colaboración, destaco haber conocido a la gente de Apex, de la Universidad de Nueva York, muy importante, digo que es muy importante porque eso ata a muchos de los que estamos acá, incluyendo a Diego. Entonces, he ido así, más o menos creciendo, he participado en seminarios internacionales, aquí en Chile también, capacitaciones, y ha sido mucho a través de la experiencia y a través del trabajo mismo en las colecciones que me he ido formando. Y en cuanto a qué es lo que me mantiene trabajando en esto, es que yo siento que trabajo, cada vez que trabajo con estos materiales, más allá que hay un tema súper romántico con la materia, con trabajarlos, con las imágenes, es que para mí son como pedacitos de pasado siempre. Entonces, eso, para mí tiene una relación casi poética con el material, y además que es un desafío, de repente tener que buscar, situarlo en un contexto, en un momento, en un tiempo, y tener que ver la tecnología, y todo eso, que a mí me apasiona. Claro, bueno, ahí encontramos, ¿cierto?, varias líneas quizás que nos unen, lo que nos apasiona por estos tipos de documentos, también la interdisciplinidad que tiene que tener este trabajo, que junta muchas áreas diferentes, como tú mencionas, Janet, entonces que nos cautiva a muchos de nosotros, pero también ahí se nota una línea, ¿cierto?, en común, que tiene que ver con la formación, de cómo cada uno de nosotros ha ido buscando distintas instancias para poder ir formándose, en ausencia, por supuesto, de planes formales de formación en Chile, y que en el extranjero, si bien existe, tampoco es algo que esté tan cercano nuestro, dentro de la región latinoamericana, tampoco ha habido planes tan permanentes de formación a los que podamos acceder, entonces, por ahí, siempre hemos estado buscando muchas instancias colaborativas que nos han permitido, y por ahí también esto nos une a nuestra invitada, la que vamos a presentar en unos minutitos más, que también ella nos va a contar un poco de la iniciativa que ella tuvo de generar un lugar también común, donde podamos acceder también a la información que nos pueda permitir a todos los que nos queremos seguir formando en esto, a quienes se quieran iniciar en esta materia, donde encontrar un lugar común, ¿cierto?, donde encontrar información relacionada con estas temáticas. Entonces, el tema de la formación, sin duda, es un gran desafío, y que yo creo que todos coincidimos en la importancia de formarse, porque cuando nos enfrentamos a la materialidad, al trabajo, digamos, con la materialidad de este tipo de documentos, se requiere, digamos, conocimientos importantes y profundos, sobre todo cuando estamos trabajando con documentos únicos, ¿no? Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso y engancho también con la idea que exponía Janet, que es el trabajo colaborativo. O sea, yo creo que, como en pocas disciplinas, aquí necesariamente es un trabajo de mucha gente y de muchas experiencias que hay que meter en una caja de herramientas y para echar manos a ellas, porque se trabaja con tecnologías obsoletas, se trabaja con elementos súper frágiles y yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la comunicación, me interesa también esto como materiales para la construcción de comunicación, para la construcción de memoria, por lo tanto, también ahí abrir puertas hacia esas disciplinas que tal vez están no directamente vinculadas con la cuestión tecnológica, con los fierros, pero necesitan de estos soportes en buen estado para poder observarlos. Y yo ahí quiero recalcar lo que hacen las instituciones chilenas que todas en general tienen súper buena disposición a abrirse, a colaborar, sobre todo la Cineteca, la Biblioteca Nacional y la Cineteca de la Chile, que son instituciones más robustas que yo recomiendo siempre que si alguien tiene un hallazgo o un tesorito guardado, apunten para allá porque estas cosas no hay que guardarlas en el clóset ni en una maletita, son elementos súper frágiles que es bueno que estén conservados en espacios acondicionados. Y lo otro es que, por ejemplo, en Red uno puede todo el tiempo estar buscando soluciones porque se te quema una ampolleta de una de estas máquinas o se rompe una patita, una púa de arrastre, estos pines de arrastre y tu máquina no funciona. Y hay un montón de grupos y yo eso lo fui descubriendo en Facebook, por ejemplo, gente de todos lados, de España, de México, de Uruguay, de Argentina, que te ofrecen con absoluta humildad los conocimientos o las soluciones que ellos han encontrado. Está la gente, por ejemplo, de la red de cine doméstico de España, memoria celuloide, superhocheros, toda la gente que incluso hoy sigue explorando con estos materiales. Entonces, yo quiero recalcar eso, que me parece que este mundito que es tan pequeño y en general los problemas que tenemos acá son los mismos que tienen en otras partes, algunos con más presupuesto en el primer mundo, pero en general es gente que está solucionando temas con un alambrito, con una ampolleta, con un LED y siempre, siempre, siempre con mucho cariño comparten esa experiencia. Así que, bueno, recalcar eso y también manifestar la disposición desde acá de poner a disposición de quien quiera usar estos materiales, tanto el contenido como las máquinas. Yo creo que también eso es fundamental en la medida que la pandemia nos permita volver a salir, ofrecer estas cosas para que la gente las vea, yo que vengo de, estoy hablando desde el sur de Chile, de la periferia, también es interesante, por ejemplo, cuando uno llega con estas máquinas al Festival de Cine de Caragüe o a Curarreüe, por ejemplo, a un liceo, los niños se maravillan con estas cosas y eso es fundamental también, mantener ese vínculo con estas tecnologías, con lo que esconden, con lo que nos muestran. Sí, y bueno, yo destacar también el tema de lo colaborativo yo creo que es fundamental, o sea, yo no podría explicar nada de lo que he podido trabajar estos años sin la colaboración de diferentes especialistas y gente súper generosa con su conocimiento, yo creo que parte de la construcción de esta área que sea tan bonita y tan fraterna, porque la verdad que todos los que trabajamos en esta área tenemos una relación súper estrecha y nos apoyamos, eso se muestra en las diferentes colaboraciones e interacciones que hemos hecho y entonces también tiene tantas áreas y son tantos aspectos que hay que cubrir que necesitamos las competencias de todo, cada uno tiene algún aspecto que tiene que ser que es importante, entonces creo que es clave, clave la colaboración no es indiscutible. Claro que sí, y esa colaboración apuntaba precisamente a la formación, a adquirir los conocimientos necesarios para abordar este tipo de documentos, creo que es fundamental, insisto en eso, quizás ahí Dayaneth nos puede contar un poco más también acerca de los desafíos, ¿cierto?, que imponen este tipo de documentos desde el punto de vista de su conservación, desde el punto de vista de su digitalización, vemos ahí también que Diego tiene su escritorio lleno de máquinas y de cajitas y de rollos que nos puede ir mostrando para conocer los distintos tipos de formatos, que vemos que tenemos hoy día una gran cantidad de personas que están conectadas, le agradecemos que nos estén acompañando, espero que disfruten esta conversación, que estamos sosteniendo y ahí Diego nos va a deleitar también con unas muestras de los distintos formatos que encontramos en las películas familiares, las máquinas que se necesitan, ¿cierto?, para reproducir este tipo de formato y por supuesto Yaneth en su especialidad también nos puede ir detallando ahí estos desafíos que nos enfrentamos cuando queremos preservar, ¿cierto?, este documento y todas las dificultades que esto pueda conllevar y bueno, y desafíos bonitos también, anécdotas y todo lo que por ahí va apareciendo, ¿no? Sí, sí, de hecho tengo preparado algunas fotitos de varias inspecciones que me ha tocado realizar que me gustaría compartirles en un modo de relato y mostrándoles un poco cómo uno aborda estos materiales en las colecciones familiares de formatos pequeños que es principalmente lo que nos compete hoy día, ¿no? No sé si quieren que los pueda mostrarlo ya o cómo lo hacemos. Sí, vamos. ¿Sí? ¿Diego? No, yo pensaba mostrar las máquinas primero y después meternos al... Por favor, perfecto. Lo de Yaneth es más de laboratorio, yo quería mostrar súper rápido. Buscamos entonces los formatos, las máquinas... Sí, acá arriba de la mesa hay un par de cosas, porque en realidad trato de tener estos materiales mejor guardados y están en una biblioteca ahora, en la biblioteca de la Universidad de la Frontera, pero alcancé a rescatar algunas cosas antes de la pandemia. Lo que tenemos arriba de la mesa en orden de aparición, por ejemplo, esta es una máquina que tiene como casi 100 años, 98, que es una Paté Baby, que es la primera máquina que tenía esta promesa de que uno podía tener el cine en su casa y que podía verse, que es también una gran promesa que está siempre subyaciendo en este tipo de cine. Y es una máquina manual y ocupada rollitos. Los rollos se los voy a mostrar después porque voy a tratar de usar una cámara auxiliar. Y esta es una cámara de 8 milímetros del año 37. El formato 9,5 que era esta Paté Baby apareció en el mercado como el año 22 y el formato 8 milímetros apareció el 33 más o menos, por lo tanto, ya estamos hablando de máquinas de hace como 90 años. Y esta la voy a prender. Ahí suena. Estas son máquinas bien compactas, hay unas de 16 que también tengo por ahí que son mucho más grandes y no las... Ese sonido es todo. Es todo. La experiencia con Creta. Sí, ese sonido produce todo. Queremos más, Diego. Ya, bueno, y las cámaras que se usaban para eso, esta es una clásica doble 8, seguramente esta estadounidense, esta también, doble 8, que la curiosidad es que grababan, o sea, filmaban, en una película como esta que es de 16, de ancho de 16, pero se filmaba a un lado, después se daba vuelta y se filmaba el otro lado, se cortaba por la mitad, todo esto lo hacía alguien en un laboratorio y se empalmaban. Por lo tanto, a mí siempre me gusta decir esto porque en esta época la gente tenía contactos con la película, o sea, la gente que ocupaba estas máquinas sabía que necesariamente el cambio, ese giro, tenía que hacerlo en un cuarto oscuro o si no perdía todo, que es lo que se pierde cuando aparece el Super 8, que es este tipo de cartucho, este tipo de cartridge que encapsulan la película. Aquí ya la gente no tiene contacto con el material, salvo esta ventanita, pero uno podía, que esta es una cámara de 8 milímetros, o sea, de Super 8, que en el fondo es una especie de cassette que uno mete acá y es estándar, todas las marcas tenían el mismo tamaño, habían otras variaciones, pero la que triunfó este formato. Entonces la gente la metía, eso lo podía hacer a pleno sol, en la playa, y ahí cambia algo, es una cuestión que a mí, yo estoy investigando porque me da la impresión que cuando la película, cuando uno deja de tener contacto con la película, con la emulsión, con el material fotoquímico, algo pasa, algo pasa con este cambio. Y aquí hay, bueno, esto es una cámara soviética, por ejemplo, de 8 milímetros, súper bonita, también tiene un sonido muy bonito, yo voy a tratar de, es a cuerda. Eso, queremos sonido, sonido, sonido. Oh, bacán. Una cámara compacta, soviética, y, bueno, si me permiten, así súper corto, voy a mostrar en la cámara 2 algunas cosas en algún primer plano, espero que funcione, sí, funciona. Bueno, esto es una película de súper 8, clásica, yo creo que, bueno, es un súper pequeña, yo siempre también he postulado que parte de la desgracia y de la gracia de este tipo de formatos tan pequeños es que, bueno, permitieron su uso, por supuesto, extendido, pero no tienen este golpe que presentan las fotografías cuando uno las ve a primera vista, por lo tanto, es muy probable que si alguien se encuentra un rollito de esto y no logra saber lo que hay adentro, esto termina en la basura y se pierden muchas películas por eso, porque no está la tecnología para verla y no pega el combo de una, o sea, esto claramente lo que hay ahí adentro no te impacta a primera vista y pasó mucho y en algunas entrevistas que he hecho a gente que usaba estos formatos pasaba eso, porque como no, no, es que no me di cuenta lo que estaba adentro y cuando lo veían en grandes por supuesto que ahí estallaban en llanto y acá hay una película de 9,5 que es Pate Baby, la primera máquina que les mostré con manual y es una la perforación al medio, ¿no? La perforación al medio que es muy curiosa, muy curiosa y bueno, entiendo que en la Biblioteca Nacional ustedes tienen películas familiares de estas, esta es una, yo tengo varias de estas películas pero son todas producciones, dibujos animados, nunca he encontrado una película casera en 9,5 pero yo sé que ustedes tienen porque además les entregaron un proyector muy bonito, ¿no? Y por último, bueno, este tipo de detalles porque Janet va, tiene mejores imágenes, yo les voy a mostrar por ejemplo acá si uno revisa los empaques de las películas puede hacer cierta trazabilidad de los rollos y es siempre interesante porque esto te permite saber más o menos los modos de uso de estos elementos, hoy día uno graba con su celular y lo puede ver instantáneamente o puede estar como estamos ahora transmitiendo en directo para todo el mundo al instante. En esta época no, porque uno filmaba la imagen que daba en latencia dentro de este cartuchito viajaba, en el caso mío que ya hablo de Temuco, viajaba de Temuco a Santiago y Santiago seguramente se iba a Rochester donde era revelada y después volvía. Rochester, Estados Unidos, cerca de Nueva York. Entonces, o Panamá que era donde se revelaba también, las vueltas que daban estas películas eran infinitas y muchas veces aquello que se filmaba un año podía verse el año siguiente, si es que, porque mucha gente también filmaba y no revelaba, esas eran cosas que pasaban. Oye, Diego, ¿nos puedes mostrar una vez más la película de 16 para hacer la comparación con la de 8? Vemos ahí qué diferencia. Esta es 16, en este caso tiene perforación a los dos lados, después para meter audio se quitó una perforación, un lado la perforación y entonces se dejó un costado para una banda de sonido que podía ser magnética u óptica. Y, bueno, la comparación es justo la mitad, la de 8 y la de, no sé si se ve, 8 y 16. Claro. De hecho, ahí nace, de hecho, el origen mismo, el soporte es que si tú lo mides, mides el ancho de la película misma, unas son 16 milímetros y las otras 8. Entonces, es como el origen también. Super 8 básicamente lo que hizo es achicar la perforación para agrandar el espacio de filmación. Y también porque podría permitir también, puedes colocar una banda de sonido en el Super 8. Ella aparece, en las de 8 no, pero la Super 8 ya tiene algunas, incluso se vendían comedias o monitos animados en Super 8 y que son súper comunes y eso, pero es un formato bien divertido. Sí, es bonito. Bueno, y por último, para cerrar, también quede claro que este tipo de rollos, por ejemplo, son 15 metros de rollos, 50 pies de película, pero en tiempo son casi 4 minutos, 3 minutos y medio, fluctúa, para que sepamos también, porque había que ahorrar mucho, o sea, había que tomar muy buenas decisiones o a tenerse a las consecuencias. Hay que registrar en 3 minutos, 4 minutos. Claro, o sea, no es nada, no es nada, y a veces yo he encontrado, por ejemplo, en un rollo, en un mismo rollo, sin empalme, o sea, que evidentemente fue hecho en el mismo rollo, no se montó después, celebraciones como el 21 de mayo, Navidad, por lo tanto, Navidad que es Diciembre, Mayo, Diciembre, cosas, fiestas patrias, por ejemplo, en el mismo rollo, que son en Chile en septiembre, por lo tanto, esa persona ocupó un rollo en tres eventos súper distantes dentro del año, de su año, porque era caro, porque era muy caro, porque era difícil, porque había que economizar, porque en algunos lados del país no se podía acceder a materiales como este. Habían tiendas que vendían, como la Hans Frey, por ejemplo, en muchas partes del país, pero había lugares donde no, no se podía, y el transporte no era el mismo, etcétera, por lo tanto, eso también es una consideración. Oye, antes que pasemos a ver un poco los detalles de la conservación, ya la gente que nos acompaña vía Facebook está felicitando, obviamente, contenta con lo que nos estás mostrando, Diego, y están haciendo algunas preguntas, muchas de ellas las vamos a dejar ya para, quizás para la etapa más adelante de esta conversación, pero hay una en particular que tiene toda relación con esto, que es la marca de la cámara rusa que nos mostraste. Ah, bueno, y aprovecho el tiro, este es un tambor de revelado también, pero este es marca lomo, que es un tambor de revelado soviético de baquelita, esto se cae y se rompe, es un material, y también uno podía hacer el proceso completo en su casa, no era muy común, pero había gente que lo hacía, sobre todo en blanco y negro, a colores más complicados, entonces uno podía filmar, revelar en la casa, y todo con este tipo de máquina, y ahí aprovecho de saludar en México a Curioso Lab, a Andrés Pardo, que él hace por ejemplo un taller que es con todo soviético, rollos como este, que es Bema, que es un rollo soviético, cámaras como esta, crán soviética, tambores de revelado como este, que es lomo soviético, y además revelaban con vodka, o sea, ellos revelan con vodka, que es toda una gracia, gente que está explorando todavía hoy en este tipo de materiales. Oye, y vi por ahí que si podía ser dañino manipular esto, sí, habría que preguntarle a Elisa si es dañino para mí, o para la película, pero en todo caso estos son retazos que yo tengo porque quedaron en alguna compra, y para uno sí, la idea es lavarse las manos, pero en este caso no reviste mayor peligro. Oye, una pregunta, las cámaras que tiene ahí, ¿hay alguna que has podido, no sé, utilizar, o te has animado a algo así? Sí, con la ecrán filmé justo uno de estos rollos, este mismo rollo, que es un rollo de 8 milímetros que me regaló Andrés Pardo, y logré revelar que hay de los 3 minutos, yo creo que hay como medio minuto que es donde logré sacar imagen porque son rollos caducados, o sea, este rollo venció hace, no sé, desde el 73, más encima, tiene más de 40 años de vencimiento, ¿no? claro, entonces, hay que, hay un montón de fórmulas, y por eso decía que es súper entretenido contactarse con gente que le ha ido bien en estos ensayos, porque te mandan sus fórmulas y uno prueba, y resultó, salió algo, con estas también he filmado, bueno, con esta Niso también, pero esta es súper 8, y con esta he tenido suerte, porque además alcancé a poder revelar cuando existía publicine, ¿cómo se llamaba? que revelaban bastante barato, ahora hay harta gente que revela, pero los precios se dispararon un poco, pero hay gente muy buena, Nelson Vargas, por ejemplo, que revela súper bien en cronofotos, y otra gente que lo hace también, Arcoiris, creo que se llama en Valparaíso, hay un montón de gente, claro, yo creo que los precios todavía tienen que estabilizarse, porque fue como, se pegaron un salto. Mercado. Sí, Mercado, Mercado Hipster. Perfecto, precioso todo lo que nos muestras, Diego, de cómo se generaron estas películas, cómo ha ido avanzando la tecnología en torno a ellas, ¿cierto? Y cómo finalmente hoy día este tipo de documentos llegan a los archivos, llegan a los archivos y ahí comienza otro mundo, ¿cierto, Janet? Otro proceso, claro. Después de todo esto de encontrar entre las proyectoras y todo, a nosotros nos llegan los materiales y muchas veces como muy una incógnita de lo que nos vamos a encontrar y cómo los vamos a abordar. Yo, bueno, preparé una selección de fotografías de un poco de cómo es el proceso de ir acercándonos a estos materiales. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Vamos a ver. No sé si están viendo ya. Sí. ¿Están viendo? Ok. Súper. Perfecto. Bueno, Diego más o menos ya mostró estas cajitas que contienen estos rollos de películas en pequeño formato. En este particular es un 8 milímetros y más o menos así es cómo se ven y cómo te llegan como especialista. Pueden ser un lote con 100, con 5. Y en estas cajitas de cartón con una cajita de pronto escritos a mano. Hay otros que tienen otro tipo de informaciones como sello. Por ejemplo, aquí ven uno que dice, bueno, Boti, Punta Arenas, Chile. Y ven justamente la cajita que dice como Postage, que es como el envío postal. Es decir, como un poco también mencionaba Diego, la gente registraba, grababa, y para poder revelarlo y para poder tener en el fondo su película tenía que enviarlo a revelar otro lugar que podía ser Panamá o Estados Unidos, Rochester mismo. Aquí tienen otra fotografía de otro rollo también con el mismo estilo. Por ejemplo, esta Kodak chilena. Aquí hay otro más. La verdad que las cajitas mismas son súper lindas. No sé si te pasa también a ti, Diego, pero hay unas que son preciosas con los sellos y todo, y ya uno se queda súper enamorada del objeto mismo porque son preciosas. Estás aquí también con sellos Correos Aéreos Chile y a todos los que son en la filatelia ahí también, ahí, Rochester. Y también un poco mostrándole que así es como me llega un rollo a mí trabajando. Me llega de pronto de repente dentro de una caja con papeles, con un poco de información, un poco como el anterior también, con algo que tiene que ver, a veces cuando tengo suerte, tiene algo de años, con familias, con lugares, pero puede ser también una incógnita, que sea solo el rollo y no tenga básicamente nada que te permita identificar qué es lo que es, qué es a dónde pertenece, ni nada. Aquí hay otra más fiesta del pato o del patio, pato, casa, y todo esto uno tiene que empezar a tratar de entender qué es lo que dice 1940 y no necesariamente lo que está escrito muchas veces es lo que está dentro del rollo. Tenemos una anécdota bien simpática en el archivo que ahí nuestra directora Solea Barca se debe acordar, que me acuerdo de que llega y me dice Janet, ¿sabes qué? Tengo un rollo acá que creo que, no sé, para militar o algo de no sé qué fecha, revísalo porque debe ser muy interesante. Ya, me lo pasa y yo, claro, lo coloco, lo empiezo a inspeccionar y, claro, veo dos o tres cuadros y una película porno como de los años 70 y, claro, ahí la vida entera que la tenía que revisarla y, bueno, y ahí le digo Sole, ¿sabes qué? No es lo que pensábamos y en realidad era una película porno y nada. Así que puede pasar esa separación de que no es exactamente lo que uno ve o está escrito. A veces uno se ilusiona mucho con que dice oh, este material es de 1938 y en realidad es algo de, no sé, de los años 60. Claro, muchas veces también los donantes creen tener películas de ciertas ubicaciones geográficas, de ciertos años, los donan con la esperanza también de recuperar esos contenidos que para ellos también son valiosos y al momento de la inspección te das cuenta, ¿cierto? Que lamentablemente no eran lo que los propios donantes pensaban que tenían en esas películas, ¿no? Exactamente. Así que ese instante en que uno va a ver el material es súper emocionante. Aquí la siguiente fotografía es sobre la medición de acidez del pH de las películas porque como intuirán, la composición química de ellas tiene bases distintas, pueden ser de nitrato, de acetato, de poliéster. El acetato en particular genera una problemática que se llama el síndrome de vinagre que es súper complicado de trabajar y es hace que el deterioro de las películas sea muchísimo mayor y una cosa que ocurre es que se empieza que es contagioso, es decir, si mi si mi mi rollo tiene síndrome de vinagre, ese rollo que tengo no lo puedo juntar o no lo puedo acercar a una colección que esté, entre comillas, sana. ¿Por qué? Porque va justamente a pasarle este síndrome que funciona como como se como se madura la fruta, ¿no? Si tengo una fruta que está súper madura y la acerco a una fruta a un grupo de frutas que aún no han madurado se produce la maduración. Aquí pasa lo mismo porque se trata también de una emanación como de un alcohol entonces se rompen los enlaces y finalmente se contagia. Entonces aquí tenemos justamente una cuarentena, claro. Ahí justamente estoy mostrando que existen unas tiras como para poder medir esto que se llama 80 strips y lo que uno hace es dejarlos este papelito que tiene es un indicador que originalmente es azul creo que por aquí debo tener uno azul y va cambiando de color dependiendo de la emanación de este como del ácido etílico entonces esta comparación con estos indicadores te va mostrando el grave deterioro si está completamente azul arriba en este caso no hay una emanación y cuando llega al amarillo es porque está crítico y normalmente eso también se hace para porque cuando lo vas a trabajar estos rollos lo que ocurre es que tienes que saber de inmediato en qué situación está y si la puedes acercar a tu colección o no antes de trabajar aquí más o menos cómo se ve una estación de trabajo súper simple de inspección donde tienes una mesa de luz y unas rebobinadoras que te permiten rebobinar en forma vertical para poder inspeccionar la película aquí también estoy justamente haciendo ese proceso que es estoy trabajando con una película de 16 milímetros una rebobinación vertical junto con una mesa de luz y en el fondo va pasando la película para poder ir viendo los diferentes tipos de deterioros o de imágenes que puede ir encontrando también allí hay otra donde tienes también rebobinación rebobinado vertical pero con un soporte más pequeño ahí también puede ser algo puede ser simplemente contra una mesa de luz o también en forma horizontal que es con una una mesa plana en la cual también vas pasando y lo importante es tener una mesa de luz para poder ir contrastando las imágenes ¿por qué? porque la idea es también conocer el contenido como acá estoy mostrando en la mesa de luz también donde hay con un cuenta ahí luego una lupa lo que uno va haciendo es justamente pasando el rollo y viendo el contenido y uno ve más o menos esto esto cuando uno se acerca ve esta a través de la lupa se encuentra con esto ve perforaciones pero ve estos cuadraditos y empieza ya a acercarse al contenido y empieza a ver ese maravilloso momento ese momento es mágico yo creo que es el más lindo de todos cuando te asomas te asomas y aparece y te encuentras con estas maravillas a veces te encuentras por ejemplo mira y Rapanui otro también aquí de un viaje y empiezas también a imaginarte qué es lo que es será un no sé un 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 momento aquí también tomando sol una citroneta acá también puedes ver aquí se puede ver lo que lo que hablaba Diego también en la pista de audio en el costado óptico sí y aquí un poco más cerca el proceso de limpieza mientras va avanzando la película tú con un paño en este caso de algodón vas limpiándola a medida que va transcurriendo para poder quitar como la primera suciedad porque creo que por aquí tengo una imagen se ve bueno al fondo se ve como un paño pero se pega muchísima suciedad polvo a medida que se van se quedan están olvidadas las películas aquí se el leader tape que es una una cinta de poliéster que se va a colocar se coloca al principio del del rollo para poder en el fondo cubrir el 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 rollo mismo porque si no sé si tienes un rollo ahí Diego que puedes como mostrar sí porque si si tú ves el rollo en el mismo en el riel queda queda una parte del material expuesto o sea está todo enrollado pero el borde afuera claro queda expuesto entonces el leader tape está este pedazo de poliéster se coloca por alrededor o al comienzo de la película o al final para que proteja esto y además cumple un rol en el enhebrado porque al momento de colocar el rollo en la en la en la proyectora ese ese leader tape te permite de que la película puedas empezar comience comience a verla en el momento que quieres verla y no antes porque si no pasarías la película completa antes no sé si porque se necesita como medio metro para nebrar o un poco más poco menos pero claro y ahí uno se pierde bastante se pierde harto fotograma oye Yené para poder ver el rollito que podría compartirnos Diego tendrías que dejar tú de compartir pantalla así es que igual se entiende igual se entiende la idea que nos que nos mencionabas así que quizás podemos seguir viendo tus imágenes super vemos ahí en tus imágenes un montón de insumos cierto el mismo leader tape y todas vemos ahí líder cierto de distintos formatos de 8 de 16 que quizás acá en Chile sabemos no es muy las mismas rebobinadoras y todos los implementos que nos están mostrando en Chile no es muy fácil de conseguir muchas veces esto hay que comprarlo a través de compras en el extranjero a través de internet y por ejemplo en instituciones como la biblioteca nacional es difícil hacer compras en el extranjero y ahí volvemos un poquito al tema de las redes de apoyo y de colaboración que creo que es como imposible no mencionar en este punto la colaboración que tuvimos de la universidad de Nueva York en la biblioteca nacional que quizás nos podrías ir contando también un poquito sobre eso agradecer digamos el programa Apex hoy día dirigido por Juana Suárez cierto entonces ahí como esto también fue un impulso muy importante para lograr hacer todo lo que nos estás mostrando en estas imágenes sí exactamente el tema de los insumos es un gran tema porque no es algo que uno pueda comprar en el mercado no hay así como hoy quiero comprar leader tape quiero comprar esto no es tan simple y sí en el caso del trabajo con esta colección en particular el apoyo del programa de imagen en movimiento de Apex MIAP fue fundamental y no solamente con los insumos sino también como colaboración con especialistas y con el apoyo también en la capacitación porque el año 2015 yo fui invitada a participar del programa Apex en el intercambio que hicieron en Buenos Aires donde estuvimos trabajando en el museo del cine y ahí donde tuve acercamiento a las colecciones 16 milímetros ahí donde conocí a Valeria a Paula que les mando un beso si están viendo que son personas increíbles y también con los chicos de Apex con Lorena con Pamela Wisner con Juana también que nos conocimos y ahí comenzó todo a través de ese momento lograron también se contactaron y lograron también hacer una pequeña donación de insumos que nos permitió echarle manos a la colección o sea sin ese primer empujón habría sido no sé casi imposible comenzar a trabajar con la colección de imágenes familiares en la Biblioteca Nacional particularmente así que no todo el marito y el destacar en la existencia del programa voy a seguir mostrando otras imágenes que tienen que ver con los deterioros mismos que no se va encontrando por ejemplo hay lo que se llaman empalmes que son estas uniones de las películas del rollo mismo donde tú tienes por ejemplo una escena y cuando tú después grabaste otra cosa y lo que haces es unirla y esas uniones se pueden hacer se pueden ejecutar con mylar o se pueden incluso con cemento o con algún tipo de sustancia que te permita juntar en este caso aquí hay un hay un adhesivo con un papel adhesivo así a la mala el cual está súper sucio y ese tipo de empalmes tienen que tienen que tienen que reemplazarse ya tienen que limpiarse para eso para que quede correctamente este acá es mi favorito porque me lo encuentro es un empalme claramente intentó empalmar pero lo hizo con hilo o sea para mí es mi favorito de toda la vida porque creo que el ingenio o sea yo encuentro poesía te juro y claro en el fondo y también demuestra una cosa que la materialidad de esto de que a pesar de que está así esto a esa persona le corría o sea él lo montaba y hacía pasarlo por la proyectora y funcionaba entonces si bien estos soportes son súper flágiles y todo no hay que dejar de pensar que son mecánicos y que tienen también han sobrevivido todos estos años que no podemos decir lo mismo por ejemplo los soportes ópticos como los CD y los DVD que con un poquito de tiempo nomás ya no los podemos reproducir pero con estos tenemos otro tipo de situación otro empalme también como pueden ver distintas fotos de empalmes y aquí aparece otro fenómeno que es el abarquillamiento curling que la película se empieza a virar ¿no? se empieza como a recoger y acá también en este rollo se puede ver que la primera parte está súper abarquillada y el resto como que está un poco más parejo eso dificulta muchísimo la proyección aparte que pone en riesgo la película porque como pueden ver estas perforaciones en las máquinas que mostró Diego tienen que ir encajando ¿no? tienen que ir entrando en esos orificios para que pueda correr la película entonces al estar así de doblada y de virada esa sujeción esa parte firme no se produce entonces pone en riesgo la película aquí también podemos ver perforaciones rotas y dañadas y esto ocurre muchas veces porque a veces no diferenciaban que era una película 8 y una super 8 y se forzaban las máquinas entonces acá vemos una película super 8 que ahí voy a mostrar una imagen que la perforación es más pequeña que la de 8 milímetros entonces seguramente se forzó y se rajó completamente y esto después hace que si quiero proyectarla nuevamente no voy a poder hacerlo porque para que gire tiene que engancharse y si la perforación no se puede para corregir este tipo de daño muchas veces hay que hacer injertos y es muchísimo trabajo y es muy pequeño porque estamos pensando que esto es 8 milímetros es menos de un centímetro de trabajo así que es muy 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 lento aquí también aquí tenemos también otras imágenes de las perforaciones y bueno no pude encontrar las originales de esta pero aquí se ve un poco el injerto de que tenemos en el lado izquierdo la perforación rota y en el lado derecho es el injerto mismo esta es una publicación en la revista Patrimonio donde hablamos justamente de la reparación de soporte y todo esto en el fondo es en pos de mantener la película por supuesto en su materialidad lo más íntegra posible para ser luego almacenada en un depósito con todas las condiciones que también nos podemos conversar un poco sobre eso las condiciones necesarias para su conservación pero también obviamente con el fin de ser digitalizada y poder acceder a estos contenidos y ahí también el proceso de digitalización es otro mundo ¿cierto? todo lo que lleva lo que viene después de la digitalización la preservación digital etcétera sí creo que bueno todo esto de esfuerzo y todas estas acciones tienen como objetivo el preservar el material la materialidad para acceder a su contenido o sea el hecho de repararlas no las reparamos porque sí sino que al momento de repararlos es para que pueda ser proyectada y podamos acceder a su contenido que es lo que nos interesa entonces y la digitalización de estos formatos en particular es desafiante porque por ejemplo las primeras pruebas que hicimos en el archivo para poder digitalizar esto fueron a través de una especie de proyección en la pared donde lo que hacíamos era proyectar el contenido y hacer una grabación con una cámara de una reflex que te permitiera hacer grabaciones de tres minutos después descubrimos que no grabamos la proyección sino que grabamos hacia el cuadro mismo entonces es bien es bien experimental al comienzo ahora existen máquinas que lo hacen como la que tú tienes Diego que es alguna Wolverine creo que sí pero es bien amateur esa o sea yo sé he cometido varias injusticias en algunas charlas porque entiendo que yo no sabía que la Cineteca Nacional tenía un escáner para pequeño formato pero ahora tenemos esa buena noticia que ellos tienen un escáner porque también para que la gente entienda más o menos el rango de precio los precios son altísimos o sea yo tengo este Wolverine y estoy trabajando en un invento también armando otro de 4K pero el Wolverine ronda las 300 mil pesos y luego uno de alta gama cuesta lo mismo que un camión o sea 40 millones 30 millones 60 millones o sea estamos hablando de mucha plata por eso creo que este vínculo que hay entre coleccionistas entre particulares entre agrupaciones de divulgación de este tipo de cine con las instituciones más grandotas es fundamental porque se necesita mucha plata para equiparse por lo tanto yo creo que la labor que cumplen grupos como Filmoteca.cl o Memoria Fílmica del Bío Bío Pencopolitana de la región del Bío Bío tienen esa función de ir a pesquisar de ir a buscar materiales que están tal vez más lejos de las instituciones más grandes que son más rígidas de funcionamiento pero luego yo creo que es muy importante este vínculo y ahí está esa conversación siempre entretenida de cómo viajan estas películas hasta una institución que las preserva que las conserva porque eso también abre muchas preguntas yo en general a mí me han llegado puras películas huérfanas yo no he recibido donaciones de una familia que me dice toma porque en realidad no lo aceptaría tampoco seguramente lo derivaría a la biblioteca nacional o a la cineteca de la Chile o a la cineteca nacional yo casi todas las películas que tengo las he comprado en mercaditos en mercados persa en el persa Bío Bío o bueno o he sabido de cosas me he encontrado cuestiones en la calle por ejemplo eso pasa también por lo tanto ahí las preguntas son otras ¿cómo se produce ese viaje? ¿en qué minuto esa película quedó huérfana y quedó dando vuelta? ¿cuál fue la trayectoria? es distinto cuando llega un donante que es el propietario o el heredero y te las deja porque también ahí uno puede responder preguntas ¿de dónde vienen estas películas? ¿quién aparece en las películas? cuando son huérfanas porque lo que mostraba Janet y lo que encontramos en cajitas como esta es información pero muchas veces no hay nada absolutamente nada por lo tanto siempre es un poco imposible situarlas siempre es un poco imposible saber quién aparece hay algunos datos que entrega la misma película que a los bordes a veces está la fecha de fabricación de la película en el caso de Kodak con algunos símbolos con triángulos cuadrados y círculos que uno si logra adivinarlos uno sabe más o menos de cuándo se fabricó pero a veces no hay nada sí claro entonces en esa línea ¿cierto? de ya digitalizar los contenidos y ponerlos en acceso quizás podríamos ir preparando algunos fragmentos que pudiésemos compartir con la gente que nos acompaña vía Facebook son imágenes hermosas ¿cierto? que cuentan mucho tienen muchas historias son memorias en movimiento como le llamamos a este encuentro virtual y aprovechamos sí de seleccionar una de las preguntas que nos hicieron llegar por el Facebook MESIL de México nos pregunta ¿cómo son los criterios para seleccionar qué digitalizar? probablemente qué priorizar ¿cierto? en la digitalización bueno ahí tiene que ver también con la con la línea de la institución por ejemplo con la que estás trabajando normalmente siempre una de las primeras como la más más urgente tiene que ver como el estado de conservación del material si un material que está está muy deteriorado y está dentro de un contexto que es interesante o que puede ser interesante claramente esa es una línea también el valor intelectual que pueda tener también es otra decisión y ahí se une mucho más a lo que puede ser la política de colecciones de la institución al menos así lo trabajábamos con en el en el archivo ¿no? Pamela y yo creo que también coincidimos en ese punto que el tema de la materialidad es uno de lo urgente y eso uno lo que hace es hacer una un cruce con el valor intelectual porque puede estar muy deteriorado pero puede ser material no sé que a lo mejor tiene no sé muy pocas imágenes o no no tiene un sentido tan tan importante dentro de la colección que estás trabajando en el contexto que estás trabajando bueno perfecto no sé si Diego nos quiere mostrar ya algún sí veamos cosas algún momento de película ya mira lo primero que voy a mostrar es una película de Cartagena que es de de fines de los 20 no había más información que esa porque es una información sacada del borde de la película donde estaba la impresión que deja la cámara las cámaras tienen como una especie de huella digital casi todas y vimos el rombo no sé si todavía no está ¿no? vamos a ver un pedazo de esta película corto y después voy a engancharlo con un pedacito de unas películas que presentamos para la la maratón de cine casero del año pasado del Home Movie Day hay un centro mundial de estas películas que se llama Center for Home Movie Day y nosotros participamos de una maratón de 24 horas estuvimos a cargo de un uso horario o sea de una línea de horaria entonces nos tocó una hora rellenar una hora con materiales desde acá y mandamos el pie forzado que nos impusieron era justamente cuestiones familiares eventos ritos y fue lo que mandamos así que voy a poner un poquito de esta película de Cartagena y después voy a enganchar con un poquito de las películas estas de de ritos de eventos familiares de juegos voy a hacerlo inmediatamente ¿dónde está? acá compartir pantalla queremos ver películas ya ahí va ¿se ve? super ya eso es Cartagena como les decía a fines de los 20 es una familia suponemos que es una familia en realidad aquí uno especula harto pero da la impresión que es un papá mamá con tres hijas y un hijo y claro estos tienen estos tienen un encanto propio por lo que vemos pero también habla de una época habla de de un país distinto de una época habla de ropa habla de interacciones sociales por lo tanto también ahí me gustaría instalar esta reflexión de los distintos valores que tienen materiales como estos porque claro tienen valores indiciales o sea que uno evidentemente ahí puede extraer cosas porque dentro de esta película hay huellas lo que hablábamos en un rato más vamos a ver una iglesia que le llaman la iglesia maldita de Cartagena que está hoy completamente destruida pero al fondo de unas imágenes en esta película está por lo tanto ahí hay una huella o sea evidentemente podemos decir que esa iglesia existió que esa iglesia hoy destruida estuvo en algún momento en pie o sea podemos sacar ese material pero también podemos ir a buscar otros valores como los valores de uso o sea nosotros a partir de esto podemos hablar del país de esa época podemos hablar de las familias de esa época de las relaciones sociales del urbanismo por ejemplo por lo tanto no solo ilustran épocas no solo sirven para decir así se vestían sino también sirven para decir para hacerse otras preguntas respecto de lo que vemos bueno también la gente no siempre opta por perseguir a otra gente sino también le gusta experimentar grabar el mar por ejemplo voy a ir pinchando bueno municipalidad de Cartagena esa imagen es muy bonita sí las asociaciones que uno puede hacer y que puede como hilos de investigación que puede hacer a través de las imágenes son súper interesantes yo recuerdo una anécdota que tuve también haciendo una inspección donde habían imágenes de una pareja caminando como en la quinta normal y claro y se veía una escultura y era una escultura que bueno yo había trabajado en el Bellas Artes entonces reconocí que era el Horacio y le digo y le escribo a alguien del Bellas Artes le digo oye ¿sabes qué? ve estas imágenes porque no sé el Horacio siempre ha estado ahí o tiene un registro de que ha estado en otro lugar o si existe una copia no sé y nada y se genera una colaboración una investigación y aporta ¿no? porque y así en forma casual o sea empiezas a revisar un rol y de repente dices oye pero esto puede tener un valor puede darle una información importante a otro investigador o alguna institución alguna familia no sé eso eso es muy muy bonito aprovechando lo que cuenta Janet yo bueno voy a cambiar la programación voy a poner un rollo que se llama Eduvalde porque este rollo tiene todo lo que lo que dijo Janet recién o sea a partir de reconocer una vaca una raza de una vaca que aparece en la filmación logramos dar con la familia que había filmado y logramos llegar al punto exacto donde se habían producido estas filmaciones es toda una gracia y también es una película bien antigua la voy a tirar la voy a dejar corriendo inmediatamente la correr y nos vas contando Diego sí sí bueno además que espérenme un poquito tiene la gracia que al principio puse espérenme un poco esto de la documentación por supuesto es todo un desafío en este tipo de películas de documentos de archivos que quizás también podríamos conversarlo con nuestra invitada especial que además de contarnos de la plataforma e iniciativa que ella está llevando a cabo es catalogadora de nuestro archivo fotográfico y audiovisual así que con ella también podemos conversar sobre los desafíos que implica la documentación la descripción documental de este tipo de documentos cuéntanos Diego de esta película esta película fue un lote de 29 rollos más o menos en 16 milímetros que encontré en el Persa Bio Bio también con terrible avinagramiento pero la gracia de este rollo es que seguramente son las imágenes más antiguas en este formato de la Araucanía y justamente es una familia de Puerto Saavedra la costa de la Araucanía que se dio la maña de tener equipos para filmar y para proyectar muy al principio de la venta de este formato este formato se empezó a vender en el mundo como el 23 24 25 y que ya en el 27 hay una familia en Puerto Saavedra con material virgen con cámara con proyector que además revele y la gracia que tiene este rollo bueno primero por la belleza de lo que vemos es que muestra un lugar que luego fue devastado por un terremoto gigantesco que fue el terremoto del 60 entonces muchas de las cosas que vemos no están y nosotros hemos proyectado esto en Puerto Saavedra en Caragua en toda esa zona y la gente claro la gente más vieja el primer enganche que hace es ese ese hito del terremoto que les partió la vida por la mitad entonces tener imágenes en movimiento de esta época siempre es muy bien recibido y bueno por ahí se veía una vaca esa vaca esa marca o sea esa vaca es o toro no sé pero es una una raza inglesa muy particular que solo una familia en Chile la tenía que era la familia dual de Puerto Saavedra porque ellos le vendían carne a la armada entonces yo recurrí a un profesor que es Jaime Flores que es experto en esta zona entonces él vio la vaca y dijo inmediatamente estos son los dual de esa vaca es tal raza no puede ser otro y efectivamente vimos con con esta familia así que ese tipo de cosas ofrecen estas películas claro bueno vemos que todos los desafíos cierto que 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 nos impone este tipo de documentos probablemente generan lo que veníamos conversando en un inicio la necesidad sí o sí de tener un equipo multidisciplinario o de tener personas a cargo que que también puede ser lo más multidisciplinaria posible que busque información que estamos siempre en búsqueda de de formarnos y que muchas veces se nos hace difícil encontrar la información de dónde poder acceder a a información de dónde poder acceder a planes de formación etcétera y un poco esa es la línea que ha seguido la plataforma Pauvi que es la que la iniciativa cierto que nos viene a compartir Nicole Coxio ella es bibliotecaria catalogadora del archivo fotográfico y audiovisual y nada que se presente Nicole hola buenas noches cuéntanos un poquito de tu plataforma y lo que podemos encontrar en ella bueno primero que todo gracias por considerar a Pauvi para ser parte de este encuentro porque bueno ustedes la mayoría de las personas que aquí están para mí son mentores en este tema así que muy me siento orgullosa de poder estar acá bueno les cuento como tú bien mencionaste trabajo en la biblioteca nacional al igual que bueno igual que tú de mi compañera de trabajo y bueno la verdad es que yo soy bibliotecaria y como parte de mi formación el tema de documentos audiovisuales fotográficos no se ve en realidad prácticamente de nada entonces bueno yo hice mi tesis en base al tema de la preservación sonora y ahí tuve el gusto de conocer a Pamela y a Yanet y y luego ahora como profesional en mi inquietud de querer seguir perfeccionándome fui acumulando conocimiento como acerca de instancias que fui encontrando de documentos online que me fueron sirviendo que ustedes mismas me fueron recomendando que otros profesionales también me fueron mencionando que era importante conocer como para trabajar en esta área y en un momento de mi vida que necesitaba hacer algo como más independiente dije tate voy a comenzar una página web que quizás podría servirle a alguien que está igual que yo que al principio que no sabía muy bien por dónde partir qué manual podía ser más útil o a veces está todo tan disperso que uno baja documentos y después no los lee se te pasan cosas y ahí nació Pau ¿lo podemos ver? ¿podemos ver la plataforma? Sí, sí tengo acá abierto voy a compartir pantalla un segundito espérame un segundito estoy acá nunca he hecho esto así que es todo nuevo para mí este tipo de lugares también se comportan como centro de reunión de encontrarnos en un mismo lugar todos quienes queremos acceder a información relacionada con esta área es como un lugar común este tipo de instancia como la que tú has creado Nicole Claro aquí ahora espérame un segundito que estoy tratando y también en español ¿no? yo creo que eso es algo importante Sí, bueno Yanet sí, perdón Yanet es una de las personas que también como que participó mucho en el inicio de todo esto porque conversamos mucho acerca de de qué estructura podría llevar y claro la idea era poder buscar recursos en español que es lo que más nos hacía falta en general ahora sí puedo compartir tanto más bien importante ese ahí lo estamos viendo este es el sitio como pueden ver es muy simple muy muy simple la idea es encontrar recursos básicamente investigaciones también por ejemplo hay algunas reviews de algunos software que son de utilidad para trabajar que por ejemplo no sé collective access es un gestor de objetos digitales que sirven para poner en acceso documentos y que es gratuito el mismo este el artefact atlas que sirve para identificar distintos problemas que uno se puede encontrar con materiales audiovisuales entonces como que a veces uno pucha yo por ejemplo que soy bibliotecaria y no tenía idea del tema audiovisual me sirven un poquito para orientarme también en mi trabajo vi más abajo que tenías mpg stream clip que es mi favorito porque una tremenda herramienta va a comprimir lo debo decir en medio de la info también esos dos bájenselos si están ahí porque son buenísimos son gratuitos no sé pues todavía son gratuitos sí son una tremenda herramienta sí esa es la idea también buscar ojalá elementos que sean accesibles y que la gente pueda utilizar en su casa porque al final todos cuando aprendemos la idea es tratar de ir probando quizá en tu propio computador y no estar no sé echándole mano a cosas que después pueden ser muy valiosas y perderlas en el intento por aprender también por ejemplo lo que hablaba Pamela el tema de la formación ahí estuve un tiempo buscando qué estudiar y encontré algunos programas lamentablemente y súper poco en español muy muy poco pero pucha uno yo creo que nunca tiene que parar de intentar y quizá en algún momento igual resulta hacer una alguna cosa en otro idioma uno nunca sabe así que está todo ahí puesto por si acaso también por ejemplo el tema de las investigaciones o documentos así como base que sirven para esta área que están acá no sé por la lo de la filmoteca la library of congress que también ha publicado bastantes cosas acerca del área que si bien esto no están todos en español considero importante ponerlos porque igual es una base importante para quienes trabajan en el área de conocer por lo menos saber que existen y ya después tratar de buscar cosas más específicas bueno acá los sitios de interés también la IASA que es como muy importante la FIA etcétera ese tipo de cosas tratar de de unarlas ese es el objetivo de Pauvi que ojalá la gente se meta y pueda encontrar las cosas así como sin tener que ir de un sitio a otro y poder llegar rápido básicamente como un punto de partida exactamente no está súper bueno felicitaciones porque además claro en español hay muy poco hay muy poco y ayuda un montón o sea yo ya he navegado bastante por Pauvi y yo creo que solo está condenado a seguir creciendo así que métanse y muchas gracias por el trabajo porque es una cajita de herramientas de lujo eso es lo otro que quisiera comentar también que de hecho acá Pamela nos ayudó mandó un documento escrito al principio que se motivó y nos comentó una reflexión que de hecho tengo acá abierta porque siento que también eso es importante como que reflexionemos de lo que hacemos si tenemos dudas que pongamos las dudas y que Pauvi sea un espacio para que quizás otra persona tome esa duda y nos vayamos retroalimentando porque como se ha comentado la colaboración es súper súper importante y entonces también aprovechar este espacio para llamar a la gente que quiera escribir algo comentar algo si encontró algún software que sea de utilidad alguna publicación una investigación que crea que le puede servir a otro tratar de disponibilizarla acá a través ya sea bueno el sitio lo gestiono yo así que básicamente tienen que escribirme y eso muy bien felicitaciones felicitaciones Nicole y me gusta mucho que de esta motivación personal que tú tuviste de esta como necesidad personal que tuviste por tu desempeño profesional digamos quisiste compartirlo con los demás y se da nuevamente por supuesto esa relación de colaboración de formar redes de apoyo donde lo que crece finalmente es el trabajo con el patrimonio el que se ha beneficiado es el patrimonio audiovisual que todos nosotros queremos por supuesto resguardar y dentro de los desafíos que tú te te topas digamos en tu día a día laboral está precisamente el tema de documentar de describir y de documentar este tipo de archivos ¿no? Claro un gran desafío que todos los que trabajamos con documentos en general imágenes y audiovisuales sabemos que es bastante complejo aquí había una una pregunta en el chat también que creo que tiene relación con esto dice ¿con qué formato clasifican estos materiales? me imagino yo que está preguntando algo relacionado con los documentos de descripción de clasificación de archivos claro bueno nosotros igual pertenecemos a una institución que tiene como sus esquemas de trabajo bien definidos y somos parte de una biblioteca igual a pesar de que nos denominamos como el archivo fotográfico y audiovisual porque nuestros materiales son de naturaleza archivística sin embargo tenemos que acogirnos igual a lo que se hace en la biblioteca para poder equiparar y ser parte de las plataformas de la biblioteca por tanto lo que nosotros utilizamos para describir es el software que se basa en las reglas de catalogación angloamericanas suena muy ñoño todo esto pero es importante saber entonces lo que nosotros hacemos un poco en el archivo gracias al apoyo también del departamento de catalogación de la biblioteca es como una adecuación de estas reglas de catalogación que son orientadas a distintos tipos de materiales las orientamos más al tema de los materiales que nosotros trabajamos en el archivo y tomamos los campos que nos sirven como para describir de lo que nosotros consideramos la mejor manera de los materiales que es ojalá dándole un buen contexto tratando de datarlo también obviamente aunque no los apliquemos al 100% tratamos de basarnos en recomendaciones de instituciones como la FIAF en el caso de los films o no sé por ejemplo como en el archivo también hay muchas películas filmicas que es el tema que estamos viendo acá que tienen alguna no sé algún signo algo y quien inspeccionó esas películas ustedes contamos con una base interna donde quedan todos estos datos también sirven para datar por ejemplo más o menos un rango de fecha la misma imagen como mismo comentaba Diego y Yanet a veces un artefacto pequeño sirve para orientarse donde pudo haber sido filmado que se yo pero siempre tratando de llevar como a la imagen que uno ve a este lenguaje como más esquematizado para que también sea una forma de normalizar y que lo que uno entrega no sé el formato de la fecha los lugares sean recuperables por los usuarios claro siempre pensando también en los criterios de búsqueda de los usuarios y que ellos en el fondo son los que puedan llegar a esta información tenemos una preguntita en el chat para Diego pregunta ¿cómo identificaste la fecha de la película? ¿cómo lograste datar la película de Cartagena? ah no quizás lo dije mal yo hay un piso para abajo que yo encontré que tenía que ver con esta marca de la película pero en realidad no está es especulación yo sospecho que esta película es de de finales de los 20 no sé ¿qué se ve? se ve no se ve tu tu finder ah no no, sí bueno no sé si ven al costado izquierdo mi cursor se ve sí sí vemos tu cursor tenemos la lista de archivos hay un rombo se ve la imagen ¿no? sí no vemos tu finder ah no ah espérenme un poquito entonces sí nos estamos viendo la imagen sigan hablando bueno apoyando lo que dices de esta imagen o de estos como H que uno ve porque las películas en el borde traen unos códigos y esos códigos pueden ser triángulos cuadrados círculos y una combinación de ellos y Kodak en especial tiene publicado esas esos materiales esa esa información que permite que es la fecha de fabricación yo creo que por ahí vas también cuando dices que es el piso o sea uno cuando recibe una película y ve este código le permite decir ok este material no puede ser antes de esta fecha porque al menos la película está fabricada en este momento claro y en este caso no sé si se ve ahora ¿sí? sí ya la impresión que deja la cámara que es ese rombo te indica más o menos el piso para abajo o sea el piso definitivamente es muy difícil saber y además en ACFA estas películas son ACFA ACFA nunca le puso un indicativo de fecha a sus películas solo hay una diferencia en la tipografía que usaron en algún minuto de la historia pero estamos hablando de dos signos en cien años entonces es muy difícil en el caso de esta película de Cartagena uno especula por lo que ve y por este tipo de cosas porque esto se filmó con una cámara que se las voy a mostrar que no dejé de seguir si se ve la pantalla no no esta la dejaste si me dan un segundo yo les puedo mostrar la cámara esta pregunta la hizo Marcelo Vega que es de la Cineteca Nacional con quienes por supuesto tenemos estrecha relación ¿se ve la cámara? mi hermana bueno esa es la cámara que deja esa impresión ese rombo por lo tanto ahí uno no se pierde mucho es una cámara claro es la primera cámara ACFA que fabricó esta empresa alemana para 16 milímetros entonces a partir de eso pero en realidad películas como esa es muy difícil datarlas si no hay información en el empaque si no hay información en el borde ACFA es muy difícil muy difícil es muy difícil cuando hay un escáner más poderoso podemos ver en un minuto aparece el mercurio alguien está leyendo el mercurio y si podemos hacer un acercamiento podemos ver la fecha pero ya es darse esos lujos yo creo que también tiene esa gracia trabajar con estos estos materiales que uno puede empezar a hacer esta pega como de investigador detective pero para el caso en realidad no es tan relevante esto es una película huérfana encontrada en una caja perdida seguramente estaba condenada a irse al basurero y terminó digitalizada por suerte así que pueden verla y pueden ver este tipo de hay otras películas interesantes también en filmoteca.cl no en la no en la página web que todavía no está habilitada sino que en instagram y facebook así que pueden ver estas películas hay una película de Valdivia de la que no hablé pero que también está súper interesante porque también es previo a la hecatombe del 60 y se ve una ciudad muy bonita también eso emocionó a mucha gente y seguramente es la película que ha tenido más impacto en las que hemos subido pero hay de todo hay fútbol hay política hay de todo sí muy buenísimo son tantos los temas que convocan digamos las películas familiares y uno de ellos probablemente que quizás a lo que todos nosotros apuntamos con la disponibilidad de este tipo de documentos es a que los usuarios no solo los vean ¿cierto? sino que sirvan quizás muchas veces como elementos de reutilización de una relectura una recreación para nuevas creaciones ¿cierto? y en eso también podríamos conversar de instancias de uso quizás Janet nos podría contar un poco sobre una instancia que se realizó hace algún tiempo sí, sí hace dos años para el día del cine casero del Home Movie Day trabajamos en la organización de un evento que denominamos Imágenes Huérfanas donde lo que hicimos fue invitar a tres realizadores a Sebastián Arragada Daniela Sabrosky y Jerónimo Rodríguez a que se zambulleran en la colección fílmica y en el fondo trabajaran estas imágenes y propusieran una nueva lectura una nueva narración visual con estos materiales les voy a mostrar el afiche porque es muy bonito voy a compartir la pantalla y ahí también voy a mostrarles un pedacito de lo que ellos trabajaron entonces ellos justamente lo que hicieron fue trabajar con estas imágenes con la colección de pequeños formatos y propusieron tres obras distintas la primera de Arramanga del vestido de Daniela se escuchó ladrido de Jerónimo y familia paisaje de Sebastián este ejercicio fue súper interesante porque también hubo un panel donde también discutimos sobre la utilización de las imágenes ya sea como desafíos técnicos intelectuales éticos también en esa mesa estuvo Marcelo Morales estuvo no recuerdo los otros invitados pero fue una conversación súper amena y les quiero compartir un poco parte de esas imágenes de cómo fue el tratamiento diferente de estos tres realizadores con las mismas imágenes porque esa era la gracia de que tuvieran acceso a los mismos rollos y que cada uno hiciera una propuesta entonces voy a mostrarles aquí unos pedacitos díganme si ven si ven el ahora te vemos a ti ok ya vale entonces voy a compartir mi escritorio y vamos a ver ahí sí ok aquí ahí ok se oye o se ve y se oye ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado también está lo que hace Jerónimo, que es esto otro que es completamente distinto. Lo voy a adelantar un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces Jerónimo acá lo que nos comentaba es que él trabaja con lo que no estaba en las imágenes. Es decir, habían imágenes de la Araucanía y nos decía, bueno, no se ve, por ejemplo, el pueblo mapuche en estas imágenes que está siendo registrado. Y por eso también suena de fondo a Ryan Kitral, que también es una forma de generar este contraste de lo que no está siendo mostrado. Y por otra parte está Sebastián, que también trabajó con las mismas imágenes, pero con un relato completamente distinto. Yanet, todos ocuparon las mismas imágenes, ¿no? Las mismas imágenes, solo que seleccionaban partes distintas, pero es parte del mismo rollo. ¿Cuántos rollos eran para el esquil? Eran aproximadamente unos veinte, más o menos. Ah, un montón, ya. Sí. Pero así y todo, tomaron imágenes parecidas. Tomaron algunas, algunas de las imágenes se repetían. Y es donde se producía este ejercicio que era bien interesante, ¿no? Oye, Yanet, tú mencionas, ¿cierto? Aquí también el tema como ético, el tema del derecho a autor, ahí hay todo un, también un universo, digamos, para discutir. Tenemos una pregunta en el chat de Alan Smith, que pregunta, ¿cuáles son las tensiones que podemos ver entre el derecho a autor y las ventanas de exhibición? De este tipo, supongo que lo podemos enfocar, por supuesto, a este tipo de películas, a este tipo de documentos. Claro. Bien, voy a parar aquí y dejar de compartir, ¿no? Sí, o sea, evidentemente, cuando estamos trabajando con estos materiales, estamos, estas imágenes pertenecieron o pertenecen a alguien. Las personas que están siendo registradas y que están en esos contenidos también, o sea, un poco también lo que en algún momento también Diego mencionaba, o sea, uno se está metiendo como en la vida privada de ellos. Entonces, ahí también entra como en discusión el tema de las películas huérfanas, que si es huérfano exactamente, porque si bien no tengo identificado al autor, pero hay un autor, hay personas. Y también, si bien no es posible identificarlo ahora ya, pero quizás podría en algún momento aparecer. Hay un montón de aspectos que, sobre todo en la reutilización de materiales, como en este caso, que lo discutimos en ese minuto. Porque, si bien para poder trabajar estas imágenes, muchas pertenecen a una colección donde sí teníamos acceso a la familia, y la familia sí consintió la utilización, puede que no, pero puede que haya alguien en la audiencia que te diga, oye, ¿sabes qué? Esa imagen es de mi abuelo, y yo no quiero que esté ahí. Efectivamente, eso es una tensión misma que yo creo que se ha ido avanzando y tenemos que ir llegando a una convención entre los que trabajamos con esto. No creo que haya nada así como que sea algo que ya está escrito. No sé si alguien más quiere aportar en eso. Sí, yo le he dado hartas vueltas a la reflexión esta de las tensiones, porque creo que es súper relevante. Yo ahí recogí una idea que es de una investigadora argentina que se llama Ludmila da Silva Catela, que ella ha explorado mucho en esta tensión entre la memoria y los acervos, entre las instituciones y el material que guardan, que conservan. Y ella da un ejemplo que es bien paradigmático y es muy fuerte, además, que es una comunidad de la Guayana francesa que hace 100 años fue, bueno, muchos de esa comunidad fueron llevados forzosamente en un viaje terrible de la Guayana francesa a París. Hay registro de ese viaje. Ese registro de ese viaje constituye el único reservorio de imágenes de esa comunidad hace 100 años. Por lo tanto, no hay más que eso. Esas imágenes están guardadas hoy en la fototeca francesa. Esta comunidad, cuando conmemoró los 100 años de este viaje forzoso, pidió las imágenes a la fototeca y la fototeca le negó estas imágenes. Por lo tanto, eso abre muchas preguntas. ¿Uno es dueño de qué? ¿Uno es dueño de la memoria o es dueño del acervo? ¿Las comunidades son dueñas de qué? ¿Cuál es el reclamo que pueden hacer las comunidades a las instituciones? ¿Uno le pide a la institución formal, biblioteca, cineteca, filmoteca, que guarde su memoria o le pide que conserve sus materiales, sus acervos? Es una pregunta relevante. Y yo, bueno, y para aterrizarla un poco, saliendo, conservándome, o sea, moviéndome en la idea de Ludmila Silva Catela, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es el buen trato. O sea, yo con las películas que tengo, trato de no dañar a nadie, no humillar a nadie, pero uno nunca sabe, porque claro, hay cuestiones que son más evidentes. Un niño riéndose tal vez no afecte a nadie, salvo que ese niño, por ejemplo, haya tenido una experiencia traumática y eso, aquel familiar que ve, nuevamente, hay imágenes, no sé, pues le aparezcan fantasmas que tenía súper guardado. Uno nunca sabe, pero al menos yo creo que hay que tener ciertos cuidados, al menos es lo que yo hago con estas películas huérfanas, de la desnudez, por ejemplo, de cuestiones de cierta intimidad que uno asume que no les gustaría que las vieran otros, pero claro, es siempre una línea súper delgada y hay que tener mucho cuidado. Claro, uno asume que está viendo imágenes de hace 100 años y nadie se va a acordar, pero siempre hay una cuestión de buen trato que yo creo que hay que preservar. Y también yo creo que hay que tener, al menos es lo que trato yo de inventarme como excusa cuando muestro esto, es que si esto sirve para que los protagonistas de estas imágenes, las familias de origen, se reencuentren con su patrimonio que tal vez perdieron por casualidad, ¿no? Uno siempre asume que las votaron y hay como una especie de castigo implícito a eso. La verdad es que no siempre es así, y aunque así sea, da lo mismo. Si uno puede conectar a la familia con su material perdido alguna vez, mucho mejor. Yo no he tenido esa suerte, pero conozco de casos así maravillosos en España, donde efectivamente las personas se encontraron con sus archivos perdidos. Y eso siempre es bueno. Bueno, ese es un desafío muy relacionado a gran parte de los archivos personales, ¿no? Muchos archivos personales que llegan finalmente a ser parte del acervo de una institución, tanto pública como privada, presentan esta dificultad precisamente del tratamiento archivístico que se les dé y de la puesta en acceso. Ahora, particularmente en las películas familiares, también presentan este desafío de que se invita también a ser reutilizada. Entonces, ahí también en la reutilización hay un gran tema, ¿cierto?, de en qué reutilizarla. ¿Se le puede poner límite a la creación de alguien que quiera reutilizarla? Por supuesto, es una discusión súper abierta, creo yo. Sí, muy corto. Yo ahí tengo un límite que es la preservación del material, o sea, no destruir lo que también ocurre. Durante mucho tiempo se pusieron de moda estas intervenciones sobre materiales fílmicos únicos, y yo creo que hoy ahí hay un límite ético también, de que el material, o sea, trabajar sobre materiales digitales, ojalá, sobre digitalizaciones y no destruir el material. Y lo otro, para mí también, que es importante en términos archivísticos, yo no soy archivista, pero trabajo con archivos, es que no separarlos, o sea, que respetar la procedencia, si vienen diez rollos agrupados y tienen cierto orden que uno puede interpretar que era el orden que le dio el que lo ocupó, el que lo filmó, digamos, respetar ese orden, no separarlo, yo creo que es fundamental eso de conservar la forma en que llegaron. Sí, el principio y procedencia, en nuestro amigo archivero, nos van a decir, es como el poder supremo. Sí, el poder supremo. Y el orden original, ¿no? Exacto, sí. Es como, es la base. Ahí empecemos a conversar, te dice un archivero. Bueno, queridos amigos, esta conversación ha estado increíble, son tantos los temas que podríamos abordar, ojalá nos volvamos a reunir pronto. Por octubre, por lo pronto, ¿no? Claro, sí, por lo menos en octubre, sin duda, es el mes del patrimonio audiovisual, así que ahí nos volvemos a reconectar inevitablemente. Esperemos que no estemos en cuarentena. Bueno, lo hacemos por esta día. A ver, creemos que será presencial, en la próxima reunión, o bajo este mismo formato. Agradecer a todos los que nos han acompañado, hemos tenido una gran sintonía, gran compañía, harta participación, no hemos podido responder todas las preguntas, hay algunas que quedaron ahí en el tintero, haremos lo posible por contactar a quienes quedaron pendientes para responderles. Quizás podríamos finalizar con algunas palabras de ustedes, pero también con alguna película para el cierre final, final de este encuentro. Algún fragmento de una película. Y mencionar, sí, antes de irnos, que vamos a compartir en el chat el link del especial de películas familiares que se ha estrenado en la Biblioteca Nacional Digital para que puedan acercarse a nuestra colección. Ya el tiempo no nos dio, quizás ya la conversación está... Podríamos quedarnos mucho rato más, pero... Pero pueden entrar directamente por el link, no es necesario, cierto, verlo aquí. Así que, si tienen algo que compartirnos ya para ir cerrando... Yo voy a hablar... No, por favor, Diego. No, dale, dale, por favor. Dar las gracias nomás, porque siempre he entretenido hablar de este tipo de materiales, de este tipo de archivos, de estas películas que en algún minuto nos juntaron y nos mantienen vinculados, un llamado a que la gente que tenga películas y tenga ganas de que se conserven, no las voten, mándenlas a alguna institución, a la Cineteca Nacional, que además está haciendo una investigación súper buena en torno a archivos como este, a la Biblioteca Nacional, por supuesto, al archivo, o a la Cineteca de la Chile. Yo creo que es importante que estas películas no se vayan a la basura, que se compartan en la medida que la gente que es dueña de estas memorias quiera. Y por mi parte, volver a agradecer, dejar los invitados también a que se metan a Filmoteca.cl, al Instagram o al Facebook, que recorran, ya hay hartas películas familiares dando vueltas, circulando, corran la voz. Y nada, si se puede, yo al final me gustaría mostrar un pedacito de una película que anuncié, que era esta que mandé a la Maratón de Cine Casero, que está bien entretenida, y me imagino que Janet también tendrá algo por ahí que quiera lanzar. No, pero dale con la imagen que tienes ya preparada. Ya, pero adelante, ¿la tiro nomás, Janet? Oh, si quieren, déjame cerrar. Sí, adelante. No, también agradecer la instancia, también hacer un llamado a las personas a que valoren todos estos tesoritos que pueden tener en sus casas, y acercarse a las instituciones o a algunos de los especialistas que estamos, tenemos una red de colaboración entre todos y una disposición súper grande. Entonces, quien busque ayuda, tengo la certeza que va a tener una súper buena recepción, porque todos los que trabajamos en esta área somos súper apasionados, y nos enamoramos de todos los proyectos y todo lo que nos puedan traer. Y quiero citar una frase que a mí me encanta, que fue el lema de la UNESCO para el patrimonio visual del 2018, que me enamora. Dice, hasta que no se invente la máquina del tiempo, las fotos, los videos y la imagen en movimiento continuarán siendo las únicas ventanas al pasado. Y eso para mí es lo que me mueve a mí, esa unión y ese contacto al pasado a través de la materia. A la memoria, ¿no? Sí. A la memoria que nos une, por supuesto. Nicole. Bueno, también para cerrar, en verdad enlazando un poco lo que hablaban de la preservación y conservación de estos documentos, por su valor tanto material, ¿cierto? Pero también a mí me pasa que me interesa y me gustaría recalcar que al final la memoria la construimos las personas. Nosotros, indistintos de que estos documentos estén en una institución, en un comercio, si nosotros le tomamos el valor a eso y lo compartimos, lo vemos, lo difundimos, va a ser memoria. Porque si no, queda en el olvido al final. Y de eso no se saca mucho. Pienso, a mí parece. Y bueno, también recalcar el tema de la colaboración, que bueno, como me invitaron para compartir un poco, porque es la idea, ¿cierto? Colaborar, que aprendamos entre todos y no parar de capacitarnos. Nunca, nunca sabemos todo. Entonces, bien importante que como profesionales también nos estemos desafiando constantemente a crear nuestra memoria nacional al final. Y eso es lo que estamos tratando de hacer entre todos. La memoria es nuestra. Eso, bueno, agradecerles chicos por habernos acompañado, agradecer a todos quienes nos acompañaron vía remota. Agradecer también la instancia de Diego desde Temuco, desde el sur, que potencia también la descentralización de estos conocimientos. Ahí nos están acompañando desde la Unión, desde Concepción, desde Penco, ¿cierto? Así que por ahí también pueden entrar en contacto, generar redes por esa región de nuestro largo país. Así que nada, muchas gracias. Lo hemos pasado, o yo por lo menos lo he pasado muy bien. También, también. Sí, súper, súper. Ya, voy a prender la máquina del tiempo y voy a dejar corriendo unas imágenes que son entretenidas, bien entretenidas. Ya, un gusto, nos vemos. Y bueno, ahí la dejamos. Chao, gracias a todos. Hasta la próxima, Simba. Cuídense mucho. Díganme si se ve. ¿Se ve? Se ve, se ve. Cuídense mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias.